La verdad es que me siento muy feliz, hoy día que hemos estado visitando, hemos estado viendo, de verdad que me he enamorado, porque el sitio es perfecto, hay sala de juegos, cada cuarto tiene su baño, su rotero, su limpieza, espectacular, me encanta la verdad. Está muy lindo, me encanta. Es un poco difícil porque en realidad es perfecto, me encanta, o sea, es perfecto, tienen todo, tienen atención, tienen comida, tienen cuartos, tienen baños, tienen todo, sala de juegos, televisión, tienen todo. Yo me diría, no sé, un poco más de atención porque todo lo que genógicamente lo tiene, y de verdad, cinco estrellas.